Uno antes, cuando hacía periodismo, hablaba con personas. Y eso lo continuamos haciendo, lógicamente. Cuando uno tiene dudas, pues llama a una fuente, le consulta, contrasta esas informaciones con otra fuente. Esas actividades las seguimos haciendo en periodismo. Pero hoy tenemos otra fuente muy poderosa en nuestras manos, que son los números.